Muy buenas gente, soy Itrix de nuevo aquí en GTI y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y si, por el título muchos estaréis pensando Jolín Itrix, ya está bien con tanto vídeo del DLC 5 Que todo es un rumor, que no hay nada confirmado Bien chicos, después de todas las pruebas que os he traído al canal, que han sido muchas Y os las he traído básicamente porque sé, tengo la confianza de que va a salir este quinto DLC Y no porque quiera alimentar un rumor Hoy os traigo, si no son las dos pruebas más definitivas que hayáis visto en vuestra vida Es que, vamos, me pongo la mano en el fuego por ello Y además, es que si no son, es el troleo máximo por parte de toda la gente relacionada con el tema de zombies Y es que estas pruebas chicos, son muy, muy, pero que muy claras, muy obvias Así pues, hoy os traigo esas pruebas Y será seguramente el último vídeo ya, hasta que salga o hasta que anuncien el DLC 5 de forma oficial Creedme que vale la pena porque estas no son pruebas super chungas Estas pruebas valen mucho la pena Sentaos, hypeaos y empecemos con el vídeo Hablar sobre el DLC 5 me parece un tema muy complicado Porque sé que mucha gente va a pensar que subo este tipo de vídeos O que son llamativos, va a ganar muchas visitas Y que es un vídeo facilón Sin embargo ya sabéis que toda la información que os traigo al canal Es de confianza, salvo que diga específicamente en el vídeo Que es una opinión mía Podéis ir atrás en los vídeos de mi canal Y vais a comprobar que todo lo que he dicho, todo lo que he ido filtrando se ha ido cumpliendo Todo, absolutamente todo de Infinite Webster se ha cumplido Así pues, y como quiero seguir manteniendo esa fiabilidad que tiene mi canal en cuanto a información y filtraciones Hoy os traigo dos pruebas que son super claras y que nos confirman casi casi al 100% Ya sé que lo he dicho otra vez en el anterior vídeo Pero es que esto ya es informativo y sinar y encima son dos pruebas extra Es decir, son demasiadas pruebas chicos Es imposible que sea una coincidencia todo esto Así que, ya digo, o es un super troleo bestial O es la mayor aglomeración de coincidencias que he visto en mi vida Pero bueno, si queréis echar un vistazo a la última prueba super clara de que va a salir del DLC 5 La tenéis en la descripción Ese vídeo ya por si solo confirma el DLC 5 prácticamente al 100% Pero es que lo que os traigo hoy es que prácticamente ya, es que, ya digo, es que no puede ser otra cosa La primera prueba de que el DLC 5 existe y va a salir Es una filtración que hubo en la página mixup.com.mx Esta página es la página web de una cadena de videojuegos que hay en México Es una cadena con bastante reputación, es una cadena bastante grande Así que, todo lo que hagan y todo lo que saquen, obviamente, no va a ser, digamos, cosa menor Pues bien, esta cadena de juegos mexicana, que como ya digo, tiene mucha fiabilidad Ha puesto un anuncio hace un par de semanas de una reserva para un nuevo Call of Duty Black Ops 3 En especial, Zombies Tenéis la imagen ahora mismo en pantalla y vais a ver que la reserva es real No hay nada trucado aquí, yo no he cambiado nada, no he hecho un fotomontaje Esto pasó en la web de mixup.com.mx Como podéis ver, lo que anuncian es una reserva, que son 79 dólares mexicanos Que se viene a traducir en un par de euros, un par de dólares para hacer la reserva ¿Vale? Es el típico depósito que tienes que hacer cuando vas a hacer una reserva de un juego Y en este caso, veis que la temática es de Black Ops 3 Zombies Y vais a ver que la fecha que pone, más o menos, es el 30 de julio del 2017 Bien, ahora, esto se puede interpretar de muchas maneras Esto se puede interpretar como que es una edición especial del Call of Duty Black Ops 3 Que incluyen los 4 DLCs y por eso ponen que es de Zombies Pero realmente no lo es También puede ser que simplemente se hayan equivocado Y hayan puesto a la venta algo que no va a salir Esto es lo más improbable que vais a oír de mis labios Porque no tiene mucho sentido que una página con esta reputación Y, digamos, este prestigio que tiene mixup.com Pues ponga un anuncio Y además se implementa que la gente tiene que pagar ¿Vale? Para reservar el juego Para que luego no sea verdad La putada de todo esto es que la imagen que aparece de la carátula es fake Es decir, esa carátula no existe No es oficial ¿Por qué? Porque la encontramos en una de las miniaturas de un vídeo de un youtuber thomber Bastante conocido, americano, que es Noah Entonces, obviamente, esto confirmaría que es un fake bestial Sin embargo, chicos Muchas páginas web utilizan art Incluso fan art Hecho por fans, ¿vale? Que no es oficial Para ponerlo de placeholder Es decir, de imagen provisional En las reservas y, digamos, en las páginas web Para promocionar ese producto Sin ir más lejos Amazon a veces simplemente pone el logo de un juego Porque no tiene la carátula oficial Y eso no significa que el juego no exista Ni que vaya a salir Lo interesante de todo esto Es que un par de días después Este producto desapareció de la web Por arte de magia Y aquí es donde entro yo Envío un email a mixup.com Para preguntarles acerca de este juego Y por qué lo habían retirado Y la respuesta la tenéis en pantalla Estimado cliente Al parecer el proveedor modificó la fecha de salida Pero no ha confirmado cuál es la fecha exacta Por lo que se ha retirado la publicación Hasta que se confirme la fecha tentativa No sé si esto lo han hecho un poco traduciendo Lo que les han contestado directamente en inglés ¿Vale? Y lo han traducido un poco mal Pero bueno El caso es que este es el email que he recibido ¿Vale? No es mentira No me lo he inventado No es photoshopeado Y en este caso Como podéis ver Nos confirma Que existe este videojuego Este Hollow City Black Ops 3 Zombies Pero que han tenido que retirar el anuncio Porque no han confirmado la fecha de salida Es decir Que básicamente lo han puesto sin querer demasiado pronto Y obviamente Activision ha dicho Etch Quítalo 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 Y ellos para decir algo Para no decir No sabemos nada Pues directamente nos responden con estas palabras Obviamente gente Esta no es la gran prueba que confirma Black Ops 3 La segunda prueba Que ya digo que son dos en realidad Son las que de verdad confirman este TLC 5 O por lo menos Una edición especial Que tiene que ver con zombies Si os acordáis Uno de los videos que hice sobre este TLC 5 Tenía que ver con la base de datos de Steam En la cual dentro de lo que vienen siendo los datos de Call of City Black Ops 3 Aparecía un nuevo paquete Que no tiene nombre Es un nombre profesional por decirlo así Hace tres meses Esto pasó hace tres meses Y obviamente pues Yo interpreté que sería un nuevo DLC O que por lo menos sería un contenido descargable nuevo Pero mucho ojito chicos Porque hace menos una semana Ha aparecido un nuevo DLC Un nuevo contenido Dentro de la base de datos de Steam Pero este contenido Este DLC que aparece aquí listado Es diferente al anterior Porque este DLC Si nos metemos dentro Vamos a ver lo que realmente importa Dentro de la pestaña Depots Aparecen todas las versiones de DLC Y lo pone bien clarito chicos Call of Duty Black Ops 3 DLC Inglés, francés, italiano, alemán, español, ruso, polaco, japonés En todos los idiomas Exactamente la misma lista que tenemos en cualquiera de los otros DLC No de un DLC en plan una tarjeta de visita especial Por comprarte un pack No, 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 no Esta lista solamente aparece en los otros DLC Los cuatro que ha tenido Black Ops 3 hasta ahora Por tanto chicos Esto es que es prácticamente una confirmación por sí sola Porque encima se ha puesto hace apenas unos días Y ahora preguntaréis ¿Por qué ponen esta información en la base de datos? Pues básicamente porque en Steam Tienen la capacidad de poder publicar contenido Antes de que salga Y que solo esté accesible para los desarrolladores Y por eso está listado todo este contenido Dentro de la base de datos de Steam Está obviamente para testear Pero ya está listado dentro de Steam Por tanto chicos Si esto no es suficiente prueba Tengo la definitiva Y que tiene que ver con esta precisamente Estáis viendo ahora mismo Una captura de una foto que puso en Instagram El doblador de Richthofen En su versión en brasileño Como podéis ver Está en una sesión de doblaje Y de hecho lo dice Hoy fue todo un día de doblaje Y luego en la descripción de la foto Ojo porque aquí viene lo interesante Trabajar con la gente a la que amas Siempre te deja una sonrisa en la cara Y él está de vuelta Y aún más loco Y ojo a los hashtags Porque definen todo Edward Richthofen Richthofen Call of Duty Black Ops 3 Black Ops 3 Zombies God Call of Duty Black Ops 3 Activision Entre ellas Actor de doblaje Anunciador Doblaje Doblador Actor En fin Creo que está más que claro Que está refiriéndose A que está doblando A Edward Richthofen De nuevo Y esta foto Como ya digo La puso ayer Esto chicos Confirma El DLC 5 O por lo menos Un nuevo contenido Sobre zombies Porque no tiene sentido Que este hombre A estas alturas Cuando el juego Ya está más que acabado Tenga que hacer Un nuevo doblaje Pero mucho ojito Porque unas horas Después de haber publicado Esta foto Ha quitado Casi todos los hashtags Relacionados con Black Ops 3 Con zombies Y con Richthofen Ahora simplemente Parece que ha hecho Un doblaje Y no se sabe cual es Pero la realidad Está ahí Y la captura está hecha No hay vuelta atrás Este tipo de filtraciones Relacionadas con Los actores de doblaje Que se van un poquito De lengua Ha pasado muchas veces Muchas veces De hecho Un actor de doblaje De Black Ops Confirmó Black Ops 3 Antes de que fuera anunciado Así que es más que obvio Que aquí pasa algo Y que está relacionado Con ese DLC 5 ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Facebook Tenemos fotos De dos dobladores más De Call of Duty Zombies De la versión brasileña Que están juntos Que se han juntado Luis Sergio Navarro Que es Nicolai Y Dudu Fevereiro Que es Dempsey Chicos Esto está muy claro Se han juntado Tres Por lo menos que sepamos Tres de los dobladores De Call of Duty Zombies Y todos a la vez A estas alturas Creo que está más que claro Que esto es un nuevo contenido Relacionado con Zombies Va a ser un nuevo DLC Con remasterización De los mapas antiguos No sé ¿Será algún mapa nuevo? No lo sabemos tampoco Pero lo que sí sabemos Es que va a haber Un nuevo contenido Está más que claro chicos Y creo que con todas estas pruebas Ya me doy por sentado Y puedo afirmar al 100% Que va a salir El DLC 5 De Black Ops 3 Como ya digo De aquí a que anuncien El nuevo DLC No voy a publicar Ningún video más sobre esto Porque me parece Absurdo Ya tenéis un montón de pruebas Yo ya he puesto La mano en el fuego Y podéis creer Todas estas pruebas O pensar que Todos son Coincidencias De forma global ¿No? Que se juntan Todas las coincidencias Y justo Pues en esta época ¿No? Que es justo Más o menos Cuando falta poquito En teoría Para que se cumpla Ese plazo En el cual Pues teóricamente Saldría ese DLC 5 Así que nada chicos Ahí tenéis las pruebas Yo creo que ya está Más que claro Espero que os haya gustado Mucho el video Por lo menos a mi Me gusta mucho Poder adelantar Este tipo de acontecimientos Y poder traeroslo Y compartirlo con vosotros Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Dejad un like Si así ha sido Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos Como siempre Con más videos Y más guías Donde si no Aquí En GTA Chao Subtitulado por Jnkoil